Seis policías resultaron heridos este jueves tras un ataque de grupos antimineros en la parroquia Telimbela, en la provincia de Bolívar. Los uniformados que custodiaban un contenedor de la empresa Yanguan Dongua Construction, destinado a un proyecto de colaboración con la comunidad, fueron atacados con piedras, palos y bombas Molotov. En la refriega fueron incendiados dos vehículos, un contenedor y un blindado. La empresa pide que se realice una investigación profunda sobre estos incidentes y solicita garantías para sus actividades mineras.